Let's go, vamos Por aquí, ojete, hacia la parada del bus Es un atajo Por aquí, ojete, no eres gilipollas, a mí me tienen ya harto, eh Mi mapache sentido está que arde Los colegas de la libertad se mueven Se avecina un enfrentamiento Sí, por aquí, vamos Hacia la parada del bus Joder, las misiones de escolta son lo peor Las misiones de qué ha dicho Ah, cago en la puta Estamos cerca, ve hacia la calle principado, ojete Y prepárate para luchar Sí, un poquito más No, por ahí no, la calle principal Los colegas de la libertad están en la calle principal Se suponía que éramos un dúo, ¿recuerdas, Twig? Recuerdo Cuando me salí de Mapache y Amigos, debiste venirte Me gusta Mapache y Amigos Porque tenías tus propias pelis Qué bien que estás aquí, se están poniendo serios Super Craig tenía que tener pelis antes de presentar a Wonder Twig Vuestro grupo así que no tiene sentido Porque eres un traidor, Twig, y ahora estás en un grupo de super traidores Lo empezasteis vosotros Los que pensabais que algunos héroes merecen un trato preferencial Nosotros no somos los que abandonamos la puta franquicia Mirad el de la sierra, ese sale en la serie Eric, tienes que escucharme Ahora mismo te estoy hablando por telepatía Es que es el puto sal sabio Vuestra franquicia no tiene futuro Afronta la verdad, Eric Sois un montón de gilipollas Nos ha llamado gilipollas En mi mente En mi mente Se acabó, hijo de puta ¿Es su superpoder? Dios, ha perdido tomar por culo Cobronazo Amigos, apoyos a los capullos Joder Derrota a los colegas de la libertad Modo combate activado Zumbando a la acción Su puta madre El chal sabía de los huevos A ver Ponte aquí Joder, los cabrones Joder, colega Que puto asco Soy Wondertwin Adaliz de la justicia ¿Qué? Que gay Dios, como metes Espera, estoy confuso Tú eres gay El niño nuevo os dará cera Colegas de la libertad Vale Ojo, eh Ah, perfecto Mirad, gente Perfecto Ay, Dios Electrocutado Creo que por estar cerca Nos hemos venido todo La cometa humana Arriba Pero, pero, pero ¿Qué es? Qué pena ¿Está roto? Está rotísimo Coche Coche, gente Coche Coche Lo dice como si fuese Batman Y el otro que estaba muerto También Si no te mueves De una puta vez Te atropello Que simpática La señora Despejado Despejado Ese sí tiene que hacer un muerto Otra vez Se ha hecho un muerto Y el otro hablando Como Batman, tío Toma, hijo de puta ¡Electrocutado! Ese duele Maniobra de ataque iniciada Super Tornado Es que es Taper Man Este hombre Quizá esto te haga entrar en razón Hija de puta ¡Dios! Ha vomitado dentro del Taper ¡Qué asco! Es que está tan bien hecho el juego Que hasta eso ¡Ah, no! ¡Soso! ¡No, tú eres un soso! ¡El más soso de la sosa historia! También es muy soso Ah, mierda Me ha congelado Paso mi turno Este muerto ya Enemigo abatido Espero que acabemos Con esto rápido A por él Que os den colegas En pijama ¡No, hijo de puta! Tus golpes Hacen que se formen En matomas Bajo su piel Genial para beber ¡Qué asco, tío! ¡Mataste a Kenny, hijo de puta! ¡Activar Taper Tornado! ¡Ojeta está un poco muerto! Nos están reventando Que lo sepa ¡Ay, mierda! Está ralentizado ese tío No pasa nada Caerá fuego sobre vosotros ahora ¿Cómo querréis un premodete? ¿Ahí me va a dar? ¡Dios! Quita mucho esa mierda ¡Preveo brisas suaves Con una alta probabilidad De láseres y quemaduras! ¡Ya he tirado el ulti! Vale, tengo que resucitar a alguien ahora Vaya, todavía queda gente viva por aquí ¿Qué va a hacer? ¿Le va a curar? ¿Se han cambiado el sitio? Se ha cambiado el sitio Vale No me mates, porfa ¡No me mates! No, no pueden matarme Estaba con la ralentización esa A ver si acabamos de una vez ¡Ojo, ojo, ojo! Que la puedo liar, ¿eh? Puedo matar a este Y el otro está muy lejos, ¿eh, gente? ¿Y se usa a Moisés? Es que puedo usar a Moisés Pero esto es... No quiero usar a Moisés Es algo muy valioso ¡Me la juego! Eh, era yo el que derrotaba a Wondertweak en mi peli Te jodes Objetivo detectado No llega a mí, ¿no? Sí que llega ¡Noooo! ¡Hijo de puta! Por no usar a Moisés Son chungos los combates, ¿eh? Son chungos Pero está súper guapo el juego Sí, señor Se suponía que éramos un dúo ¿Recuerdas, Tweek? Recuerdo Cuando me salí de Mapache y Amigos Debiste venirte Me gusta Mapache y Amigos Porque tenías tus propias pelis Qué bien que estás aquí Se están poniendo serios Supercrack tenía que tener pelis Antes de presentar a Wondertweak Vuestro grupo así que no tiene sentido Porque eres un traidor, Tweek Y ahora estás en un grupo de supertraidores ¿Lo empezasteis vosotros? Los que pensabais que algunos héroes Merecen un trato preferencial Nosotros no somos los que abandonamos La puta franquicia, Misterium Misterium Eric Tienes que escucharme Ahora mismo te estoy hablando por telepatía Sal de mi cabeza, Timmy Vuestra franquicia no tiene futuro Afronta la verdad, Eric Sois un montón de gilipollas Nos ha llamado gilipollas Pon la cara ya ¿Ah? ¿Sí? Se acabó, hijo de puta ¡Ah! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Con ronazo! Amigos, a poner los capullos A ver Creo que aquí necesitamos El poder De Jimmy No, no Realmente estamos bien Nos los hemos matado De puto milagro Modo combate activado Preparaos para los sonidos Irritantes de mis zumbidos Esta habilidad es muy buena Hay que usarla Porque las mete muchísimo Pero lo que pasa es que luego Me queda a mí un poco vendido ahí Podría esperar al siguiente turno Despertadme cuando me toque Y ahí me pongo Y luego los enveneno a todos a la vez El niño nuevo os dará cera Colegas de la libertad Vale Voy a quitarle un turno a alguien Vale A este le quito el turno, creo Ahora, el del Tapper Es que este le quita mucho El Wondertwick este pega una barbaridad Siente la ira de la cometa humana Vale Abre paso a Misterium Hoy has cruzado tu camino Con el del niño de cuarto inmortal equivocado El niño del cuarto mortal equivocado El Wondertwick este queda un huevo Alguien ha pedido un puñetazo en la cara Vale, escucha ¿Puedo meterle una hostia? Empujarlo Le damos un doble combo aquí Y con esto también Le voy a hacer un doble combo Ahí está A ver si puedo usar ahora La avispa Ay, mierda He matado a mi propio compañero Por la destrucción de mierda Vale, este es el que pierde el turno Por el congelado Y ahora para mí Esto es lo que quería Porque les meto esto a todos, gente Genial Disculpadme mientras voy a vomitar Joder, puta mierda esa Asqueado Jódete, cabrón Ah, me toca Vale Voy a matar a este ya Preparaos para vuestro final Vale, quizás muera ya ahora, eh Pero no pasa nada Usaré lo de Moisés y ya está Bueno, espérate Puedo joder a este Es que a este le puedo matar también, ya Voy a matar a este El negro muere primero siempre Ojo, eh Que este Ahora con este puedo robar vida Toma ¿Estás seguro de que esto era necesario, mosquito? No, era necesario Y deliciosa Ahí he visto tirar un bote de ketchup ¡Rueno, va! Este, el ponlo de joyas este Mete unas joyas, tío ¡No, tú eres un soso! ¡El más soso de la sosa historia! También es muy soso Vale Me tengo que poner un sitio donde no me electrocuten, tío Aquí me electrocutan los dos Me pongo aquí que me electrocuta uno solo Ha sido divertido, colega Sé la libertad Pero toca despedirse No sé, revive, gente No sé si cura también ¡Bum! Joder De dicho volador A dicho volador Yo te saludo Tío, no te flipes Tío, no te flipes A ver Tienen que morir ya Este muere seguramente Ahí Pero ten en cuenta que está asqueado Y tiene... Bueno, tiene... Para tomar por culo, muerto Uy, se ha quedado uno Vamos allá Vale, van a morir ahora Con la hostia esta A tomar por culo, campeón Puñetazo, Megapuñoru Sí, ya me lo esperaba ¡Ay! Dios mío ¡Ay, Dios! ¿Me toca? ¡Enfríe! ¡Me va a congelar! ¡Enfríe las cosas! ¡Al menos lo intento, súper capullo! ¡Muy buena! ¡Intenta volar con hielo en las alas! Se muere ya Me congela Acabemos con esto Hijo de puta No puedo darle A ver, con la carga Con la carga, sí Toma, cabrón Os den, colegas en pijama ¡Au! ¿Has pensado que la vida te castiga por ser un imbécil, Twig? ¡No! Vale, ahora lo que pasa es que no tengo un turno ¡Venga! ¡Listo para dar guerra! ¡Ojo, eh! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Creg! ¿Por qué me has obligado a hacer eso? ¡Estamos jodidos! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Arriba, niño nuevo! ¡Ganamos! Sin usar Moises, gente ¡De puta madre! ¡Sí! Falta ver el especial del superraudo mosquito Ya lo hemos visto antes Saca una manada de mosquitos gigantes ¡Bien, niño nuevo! ¡Estás pillando el truco! ¡Un momento! ¡Y mapache! ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Mapache! ¿Qué ha pasado? ¿Dime si ha escapado? ¡Me ha violado la mente a saco! ¡Está bien! ¡En serio, tío! ¡Me ha jodido el cerebro! ¡Ah! ¡Lo agarré! Luchamos un rato, pero Sus poderes mentales son muy fuertes ¿Entonces todo ha sido en vano? No ve el todo Tengo el móvil de Timmy ¿En serio? ¿Concindrá alguna pista? Llevémoslo a la base Supercrack lo analizará Puedes lanzarlo una vez por batalla, claro Pone que puedes lanzarlo una vez por batalla No significa que lo tengas una vez por batalla No lo has entendido Es un consumible Se gasta Lo que pasa es que si tienes dos Solo vas a poder lanzar uno por batalla ¿Lo entiendes ahora? No significa que tengas dos Veinte o cuarenta Por batalla O sea, en plan de que lo tienes siempre No Te estás equivocando Tienes uno por batalla Por eso no lo he gastado Pero tienes uno solamente en inventario Si lo gastas, se acabó Lo que significa eso es que solo puedes usarlo una vez por batalla Si tuvieses dos Solo vas a poder usar una vez Esto no lo puedo coger de alguna manera El queso ese de ahí arriba ¿Esto qué es, tío? ¡Qué tumulto anoche! ¡Qué tumulto! ¿Qué dices? Lo siento, niño Vuelve cuando tengas más clases en tu haber superheróico ¡Uh! ¿Más clases? ¿Puedo tener más? Realmente voy a poder conseguir muchas clases ¿Qué es esto? El traje de Assassin's Creed Es verdad, tío Tengo que ir a por él ¿Qué ha pasado? Eres el pequeño superhéroe que está consiguiendo seguidores en Instagram Se te requiere en el ayuntamiento La alcaldesa de South Park quiere hablar contigo No la hagas esperar La alcaldesa de South Park Sabéis quién es, ¿no? La tía esa A ver, vamos a coger esto ¿Dónde está la...? ¿Dónde está el viaje rápido? Vamos a la casa, gente Quiero coger el traje de Assassin's Creed Para que se me bugue el juego ¿A dónde vamos? Eh, aquí ¡Muy bien, niño nuevo! ¡Chum! ¡Hasta ahora! Vale A ver Es aquí, ¿no? Hostia, mi padre ¿Está fugando, porros? Si quieres hacer amigos nuevos por mí y adelante Solo mantén la boca cerrada ¿Sabes a qué me refiero? Creo que puedo confiar en que harás eso El padre fumando, tío La buena hierba La habrá robado por ahí ¿Dónde está el baúl de los juguetes? ¡Aquí! A ver Pijama Pintura de co Hoja oculta ¡Uh! La hoja oculta Gente De los Assassins Traje de asesino Cuatro de asesino Capucha de asesino Y receta de hoja oculta Vale ¡Qué guapo! A ver A ver la hoja oculta que da No da una mierda Pero bueno Que no da nada, gente Diez Esto es mejor, ¿eh? Esto da cosas muy interesantes Treinta, además ¿Y esto? Treinta y uno Y da Doce por ciento A los daños de efectos de estado ¡Genial! Esto es lo que yo necesito Yo voy a efectos de estado, gente Con el fuego Y la mierda del mosquito ese Que le hace vomitar A ver Trajes Cabeza ¿Voy de Assassins o qué? Venga, vamos a ponernos de Assassins Hostia ¿Cómo es de cura, tío? Vale Soy el puto Hechio Ah, hola, chaval ¿Qué dices? Sí, gente Lo subiré a YouTube El hechio negro Vale, a ver Ah, vale Que tengo que ir a la casa de Carmen Genial Estamos aquí Mierda Mierda De Mamá Ah, no Puta 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 Zorra Zorra Mamá ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Me he bugueado Llevo lo de Assassin's Creed Me he bugueado Puta Zorra Mamá Ahora sí ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Esta reunión? Tienes que mantener a Mosquito alejado de la chica Racing Si recaes, culpa tuya Esto no es un tutelaje ¿Te has encontrado, Zorra? Con un microscopio y un móvil Gente de un iPhone Algo sobre una chica que tiene información sobre la actividad criminal de la ciudad ¿Qué chica? Pone Encontrar a la chica del tatuaje con una polla ¿Qué chica de pueblo tiene un... Eso es una referencia a los hombres que no amaban a las mujeres, ¿vale? Había un momento en el que ponía en una nota Encontrar a la chica del tatuaje dragón Y ha puesto Encontrar a la chica del tatuaje una polla Tatuaje con una polla No sé, Mosquito Pero los colegas deben pensar que ella es la clave para encontrar el gato perdido Si la encuentran antes que nosotros Recibirán la recompensa de 100 dólares No podemos dejar que pase Tenemos que evitar que los colegas de la libertad tengan una franquicia Polona, cueste lo que cueste Entonces hay que encontrar a la chica con el tatuaje esta noche Pasorraudo tiene razón Tenemos que escabullirnos de casa por la noche y registrar todo el pueblo ¿Qué dice el niño nuevo? ¿Te apuntas? Yo me apunto a lo que sea Mira, si quieres ser un amigo de mapache Tienes que aprender a comunicarte Sí, ¿quién ha dejado que se nos uniera este tipo? No os paséis con él, chicos Ha tenido una vida difícil Ha visto a su padre follar Cuando tenía seis años Su padre se folló a su madre ¿Qué? Lo siento amigo Ha llegado el momento de que conozcan tu trágico pasado Ojete no confía en nadie Su padre se folló a su madre Y no pudo hacer nada para impedirlo Eso no tiene ningún sentido ¿Cómo puede una persona en la que confías Hacerle eso a la otra persona a la que quieres? Carmen Todos los padres follan con las madres ¿Eh? Así funciona Nuestros padres Se follaron a nuestras madres ¿Eso significa que tu padre se folla a tu madre, Kai? ¿Eh? Sí, mi padre se folló a mi madre Por eso estoy aquí No hay revés historia, tío Es una mola Qué estúpido eres, joder Todos los seres humanos de la Tierra Tienen un padre que se folló a su madre Y... Basta, basta Eso no es importante ahora mismo Hay que encontrar a la chica con la polla tatuada Sí, vamos a casa a prepararnos para las misiones de esta noche Vamos, amigos de Mapache Es que Carmen no tiene padre Creo que estaba separada la madre o algo eso Bueno, en un capítulo salía, ¿no? Cambiar de ropa, no Estoy bien Y entonces Carmen no sabe cómo va el tema Ay, a mí contarle algo con la cara que se le queda a Misterion cuando lo hagáis polvo Vale, a mi casa Ay, Dios, qué bueno, tío Venga, gatito, gatito Venga, gatito Le he dado, le he dado Bailemos Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Peguemos! Veamos qué sabes hacer, niño nuevo Mierda No llego, eh ¿Aquí llego? No Voy a quedarme aquí Por una muestra de sangre Tío, no te flipes Vale Aquí ¡Joder, colega! ¡Qué puto asco! Sabéis lo que es el Zika, ¿no? Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico ¡Que te lo masajé, tu novio! ¿Quién atormento? Te elijo a ti ¡Ojo, eh! ¡Llénalo! El globo compró ¡Mira el reloj, crimen! ¡Es la hora de la cometa! ¿En serio? Eras las marcas que te quedan ¡Me toca! ¡Vamos para los huevos de esta mierda! ¡Catapum! ¡Los de sextos no pueden morir! ¡Somos inmortales! Madre mía, que paliza ¡Jódelo, niño nuevo! ¿Y si le jodo el turno? ¿Le puedo joder el turno o no? Eso te va a dejar cicatriz ¡Os quito cosete de sangre! ¡Picadura! Toma, hijo de puta Sí, sí, le quito el pico ¡Oh, te congelo los huevos, eh! ¡Empiezo a soplar el viento! ¡Empiezo a soplar el viento! Toma, acabo ¡Pelo quemado! Se me ha quitado la sed Pelo quemado Se me ha quitado la sed Tus golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel ¡Genial para beber! ¡Qué asco, tío! ¿Por qué no se ha muerto, tío? ¡Va lo loco, niño nuevo! A tomar por culo Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales ¡Victoria! ¿Qué equipazo tengo? Deme 6 de abusones, novato Vamos ¿Qué es eso? ¿Pero qué haces hablando con el orientador escolar? ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? Nuestro chico ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar ¿Eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? Sí Que conocemos los problemas de género de nuestra chique ¡Zorra estúpida! ¡Lo vas a arruinar todo! ¿Qué cojones? No tengo por qué aguantar esto de un porrero colocado Necesito una copa Claro, ahoga las penas en Chardonnay, puta estúpida ¡Hola, mocoso! ¿Te lo has pasado bien jugando? Bueno, estoy agotado Voy a prepararme para dormir Tienes la cena puesta si quieres Pero después directo a la cama Porrero ¡Alcohólica! Vete a dormir, entra en tu casa Tengo la cena ¡Eh, la cena! ¡Qué vida más triste! He visto a mis padres follar Y soy negro, tíos ¡Soy negro! A mí lo que me gustaría saber es cómo hago la misión del padre, tío Cuando sea de noche ¿Puedo levantarme? Cariño Solo quiero que sepas que Ocurra lo que ocurra Mami siempre te querrá Buenas noches, cielo Hora de dormir Es cuando los bichos salen Pero por desgracia para los bichos Otra cosa que sale por la noche es ¡Mapache! Dime que puedo salir de noche ¡Sí! Escapo de tu casa ¡Yeah! Toma Vamos Que no me vea la alcohólica Y mi madre Cuidado ¡Hostia! ¿Qué ha pasado en casa, tío? ¡Mira el padre! ¡Gatito bueno! ¡Gatito bueno! ¡Hostia puta el padre, colega! Los cogollos de Madrid La gachimba Joder, chaval La que lleva encima El padre, colega Espera, hay una llave aquí ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Llave del candado de latón Voy a ver a mi madre ¿Cómo está? La madre Si ha cogido una cogorza al padre Verás la madre Bloqueado No joda Mierda Vámonos ¡Hostia! Que está aquí la puerta Que la cierran los cabrones No No entréis No entréis Adiós, hijo de puta No temas Soy yo El Capitán Diabetes Capitán Diabetes Lleva las Las jerguillas de insulina Ahí, tío Madre mía Sí Todo un respetable caballero Dotado con el poder De la diabetes Yo no era más Que un simple alumno De primaria Hasta que un insólito Accidente científico Convirtió mi diabetes En una fuerza sobrehumana Compañero Hay que investigar A una chica Que conoce la ubicación Del gato desaparecido ¡Sígueme! Coño Otro colega Y a ver qué hace este Vamos La casa de Kyle Está por aquí Les mete un Jeringuillazo de insulina Tío Y si no se mueren Les da de comer Un huevo kinder Con mucho azúcar El padre de Randy El padre de Kenny Que diga De Kenny De Kyle Míralo ¡Sí es él! ¡Esta zorra! A ver si te gusta esto ¡Ja, ja, 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 ja! Soy el capitán diabetes Y este es mi leal compañero Pues vale Bueno, apartaos Que tengo que ir a comprar Más birra Lo siento El capitán diabetes No puede dejarle conducir Muy bien para conducir Muy bien para conducir ¿Vale? ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame las llaves! No esté usted en condiciones Estoy bien, ¿vale? Estoy bien Estoy bien Controlo Dame las llaves Porfa Se las devolveré Mañana ¡Dame las putas llaves Es crio de mierda! ¿Puedes bailar conmigo? ¡Vamos allá! ¡Detendo compañero! ¡Eh! ¡Casi se me cae la de vida! Tiene 400 puntos de vida A ver, capitán diabetes Brutal puñetazo Con doble repulsión Ataque de embestido Además con C de protección Respele y ralentiza A los enemigos Que obtienen Vale, voy a poner este ¡Vaya esto! Ahora tengo un escudo Que absorberá daño Ahora me pega a mí ¡Vamos, diabetes! Y... Ah, no ¿Y quién coño sea ese otro chavo? ¡Aaah! ¡Dame las putas llaves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera, espera! ¿Cuánto tiempo llevo en llamas? ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me toque! ¡Ay, Dios! Que me descojono, tío ¡Creía que esto era América! ¿No es América? Shock insulínico, ¿sabes? ¡Eh! ¡Capum! ¡Me quedo con sus llaves! ¡Incuento! No suelo pegar a niños Pero le estoy empezando Va a coger el buchito ¡Hala, hala, hala! ¡Cómo he acabado aquí! ¡Mierda! ¡Sigo ardiendo! Si le congelo No quitaré la... ¡Demuestrales lo que vales, compañero! Vale Mierda ¡Au, eso duele! ¡Joder, cabrón! ¡Hacia un lado! ¡Yo me encargo de esto! ¡Oh, claro! ¡Meteos con el tío sobrio! ¡Ay, se me han metido los huevos para adentro! ¡Vamos, compañero! ¡Párteles la jeta! ¡Puedo aguantarlo! ¡Mira y aprende, compañero! ¡Aúpa! ¡Toma! ¡Qué sueño tengo! A dormir la mona Dame las putas llaves No temo que eso no es posible Hijo de puta, me da con la cerveza ¡Puedo conducir! Vale, vale, vale Ojo, eh, que tengo ulti Debería poder conducir sin problemas mañana a mediodía Ya es mediodía en alguna parte Tiene que apuntarse Alcólicos anónimos, señor Mars A ver Capitán Diabetes Malogra y repele una columna De enemigos ¡Dios! ¡Machate! Hijo de puta Se ha comido todo el azúcar que ha visto Necesito las putas llaves para pillar cerveza, cabronazos Es increíble Que haya hecho eso sin caerme Tío, muérete ya, cabrón Acaba con ellos, compañero ¡Hostia puta! No eres rival para el Capitán Diabetes Y su fiel compañero ¡Machate! ¡Tengo un escudo! ¡Muérete! ¡Ya la habéis liado, mierdecillas! ¡Ahora mismo soy peligroso de la hostia! ¡Oh! Se ha muriado Me haré con las llaves después de una breve ¡Joder! ¡Buenas noches, señor Mars! Me han dado una cerveza suya Que da 40 por ahí El buen Capitán Diabetes ¡Compañero! ¡Tenemos trabajo! Vale ¿Me puedo hacer un selfie con él? Vale, vamos ¡Hay un atajo a través de la base de la cometa humana! Kyle está ocupado con otra misión Estamos solos, compañero Nos toca llegar al fondo ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿No es aquí, tío? El atajo está arriba en el desván ¡Napache nos ha dado permiso para usarlo! A ver esta puerta Que creo que no entró aquí ¡Oh! Twig y Craig Sorpresa torrida ¡Torrida! Te he dejado otra recompensa Tu madre ha dicho que la ha puesto en el baúl de los juguetes Vale He encontrado ya 20 A veces cuando tomo mucho azúcar me enfado mucho y me vuelvo muy fuerte Lo llamo furio Buena, compañero Esta es la base secreta de la cometa humana Los pedos me ponen furioso Mapache dice que es porque mi madre se tira un pedo cuando nací y que por eso tengo diabetes El atajo está por la ventana Pero cómo saltamos, ¿eh? Abrámonos camino, compañero Yo no tengo base secreta propia Pero si la tuviera, la limpiaría antes de que viniera el su... ¿Qué han hecho, compañero? Este atajo nos llevará directos al corazón del centro de South Park Vamos, compañero No temas Let's go Madre mía, vaya poros los niños estos El intrépido héroe y su compañero se adentran en la noche Dispuestos a vencer al mal y devolver la paz a la ciudad ¿Crees que se pilla la diabetes porque tu madre se tiene pedos en el parto? Me da que Mapache se lo ha inventado para que el Capitán Diabetes se sienta inseguro Es que vaya tela Como puedes ver, South Park es un lugar muy diferente por la noche Tenemos que entrar en el Piper Minipo, a la plaza del pueblo Madre mía, tú Eso es una agresión Qué asco, ¿no? Dios, mira la puta, tú Bueno, si es puta, que a lo mejor es una mujer que la vestirá sugerentemente, ¿sabes? O sea, me he pasado, pido disculpas ¡Ugh! ¡Borencanti es la repolla! ¡El mejor puto grupo del mundo! Podrían follarme si quisieran A mí me han follado ¡Tribert! Quizá podamos hacer algo para poner fin a su obsesión por la letrina ¡Mi furia diabética es idónea! ¡Ay, Dios mío, aquí viene! ¡Mogollón de azúcar! ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¡Dios la mierda! ¡Ay, Dios! ¡Me supera! Necesito insulina, pero ya... Y vuelta a la normalidad ¿Ves con qué maestría he aprendido a controlar mi diabetes? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Eh! 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 Aquí está Aquí es donde buscaremos a la chica El puticlub, chaval, dos niños en un puticlub Seguro que está lleno de gentuza despreciable y montones de tetas Adelante, vamos dentro Espérate ¿Aquí podremos encontrar condones para el viejo? Piraos, niños, solo mayores de 21 Aparta, ciudadano, soy el capitán diabetes Y debo hablar con las señoritas del interior Salid por patas antes de que os eche, joder ¿Qué hago? Niños, ¿os vais de una puta vez? Si queréis hablar a la puta calle ¿Qué hacemos, tío? Os he dicho que os pidéis Ahí dentro hay unas tetas de aupa y sois muy jóvenes para verlas, así que a tomar por culo Y sois muy jóvenes para verlas Tío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? Por aquí no va a ser Tiene que haber otra forma de entrar ¡Mira, una entrada! Ya solo necesitamos un modo de subir Gran trabajo, detectivesco Necesitamos una forma de subir Ah, pues claro ¡Apártate, compañero! Bueno Este se me ve un zumo de fruta de esos Con azúcar a tope Está tú fuerte Tú, tú primero Una caca Hay que hacerla Lo logramos Espera un segundo La chica tiene que estar por aquí Toma ¿Qué? ¿Eres un gnomo? ¿Eres un gnomo? Dale ahí Dale ahí a Assassin's Creed Que vamos a ser una mierda como las Kazubishov Con sus huecos ¡Vamos! Ahí estamos Te gusta mirar, ¿eh? Vale Estamos dentro del club de striptease Vaya Estas chicas sí que Se mueven No temas, compañero Somos superhéroes Podemos aguantar Una de estas señoritas Tiene información sobre el gato ¿Pero cuál? Solo podemos hacer una cosa Llevarnos a una A la sala VIP Busca a alguien Y vamos allí Amigos Tenemos una sorpresa especial En el escenario El condón ¿Qué pasa con el condón? Lo he cogido, ¿no? Espera un momento ¿Habéis dicho el condón? Elaborar Igual puedo hacerme unos condones yo En el techo del baño Y a continuación canela Un poqu... Ah, mira Hostia, menos mal No me había fijado Zumo de caballero Peligro biológico Crunaron con dos Me ha dado un zumo de caballero Peligro biológico La siguiente bailarina No necesita presentación Ya que es la preferida Del público Que suenen esas palmas Para Candy Voy a recordar este fin de para siempre No puedo hablar Esta música guapa No se pincha sola La guardería está detrás De la barra, cielo Joder, cielo ¿Qué estás mirando, retaco? Oye, ¿no eres un poco joven Para estar aquí? Soy un infiltrado, niño ¿Tú bailas esta noche, Peque? Lo siento, chaval Necesito concentrarme Vuelve cuando tengas 21 Y te dejaré que me chupes los implantes ¿Qué hijo de puta es un tío? Oh, no No, ha cambiado Haz eso fuera, encanto Tengo cosas nuevas Desde la última vez que viniste Ojo, gente Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hombre? Esto es un juego para niños Joder Segundo Joder, macho 40 de poder, eh Lo debería comprar Tienes 21, ¿verdad? Si te pones hasta el culo con eso Di que te lo compró el DJ Mierda Voy a echar hoy La cagada de borrachera de mañana Hasta luego, retaco Mira, mira, mira ¿Recordáis a esto, no? Tienes pelotas, chaval Me recuerdas a mí de joven Revení para mí dos meses Quiero un Malza Jungla Bienvenido, tío Muchas gracias Muchas gracias, DigiGato Pues sí, habrá que jugar un Malza Jungla ¿Qué hay aquí, tío? Antídoto 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 Vámonos No te vas por culo Mocos y semen ¡Qué rico! ¡Qué bien! Aquí comenzan las clases nocturnas Así que aún tenéis tiempo para graduaros Un aplauso para Trinity Compañero, no ha habido suerte No pasa nada He dado con un par de tíos Recuerda seguirme el rollo ¡Eh! ¿Listas para la fiesta, chicas? Bueno, esta es tu amiga, ¿no? Está buena que te cagas Eso es ¿Te gustaría llevártela a la sala, Bip? No lo sé Es algo baja Me gustan bajitas Tú quédate con la que habla raro A ver cómo movéis ese cuerpo Pienso que podríamos entrar ahí Y hablar un poco Sí, primero los bailes Y luego hablamos Oh, de acuerdo ¡Hostia! ¡Señores! ¿Alguna vez ha bailado para ustedes Una chica con un pene tatuado? Oye, no hemos venido aquí a hablar, nena ¿Qué coño? Nada de hablar hasta que os venéis En nuestros cintereles Bueno, vale Vale, compañero Ya sabes que toca Labdance, minigame Joder Tengo que bailar, tío No, tío ¿Por qué? Venga Joder Me estás cortando el rollo ¿En serio? ¡Pesta! ¡Ah, no! ¡Qué mierda de movimiento ha sido eso! Oye, no pienso pagar por esto Joder, nena Estás apestando la sala VIP Venga Joder, me estás cortando el rollo ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah, joder! ¡Ah, no! Tío, es difícil, eh? ¡Ah, apesta! ¡Ah, borrame ese culito! ¡Ah! ¡Voy a empotar! Oye, no pienso pagar por esto Venga Joder, me estás cortando el rollo ¡Vamos! ¡Uuuh! Madre mía Joder, nena Estás apestando la sala VIP Estos cojones ¡Ah, no, para! ¡Vamos a hablar! ¡Solo a hablar! El buen perreo Vale, hora de charlar ¿Charlar? ¡Oh, tío! ¿A qué os dedicáis? ¿Alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado? Y dale con la stripper del pene tatuado Sí, sí, Clashy Así se llamaba ¿Se llama Clashy? Sí, Clashy Con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla a la I por detrás ¡Claro! Ahora entiendo lo del tatuaje Ya sabemos su nombre, niño nuevo ¡Vamos! ¿Pero de qué cojones vas? ¡No era un pene! Menuda estafa de experiencia VIP Sí, lo único que hice es recibir pedos De aquí nos vais ¡Ajá! No soy una vulgar stripper ¡Soy el Capitán Diabetes! ¿Qué? Mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información ¿No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes? Bueno, vamos a ver Joder, mi erección me está lastrando Sí, lo único que hice es recibir pedos Se han corrido con los niños, tío Se han corrido con los niños, colega ¿Qué me estás contando? Que esto juego no puede ser verdad, tío Es la última vez que pago por una stripper cara de las de 20 dólares De las de 20 dólares cara, dice Quiero ir a uno de esos Vamos a darle caña a este combate, compañero Clash, si no puede esperar ¡Sí! Madre mía ¿Un baile? ¿Alguien quiere un baile? Yes, tío Oh, qué guapa la música Buen golpe, compañero Conozco a una de Camboya que te la pone morcillona Y por lo que pagas también te enseña kickboxing No te enseñaron que no hay que pegar a las strippers Ya tienes tu baile viejo apestoso No hay devoluciones Voy a llamar al defensor del consumidor Para decir que solo me la habéis puesto morcillona ¡Eso es mi compañero! Conozco un club de striptease que solo tiene un símbolo de Doha Ben Yel En Tailandia te la ponen morcillona por cinco pavos Yo sabía quién es ese villano ¿Voy el villano? Déjalo, apestoso Ahora es dos contra uno ¡Capum! No, mierda Creo que me he hecho un esguinte en la polla No podrás contaminar el compañero Buen golpe, compañero Yo los concentré, compañero Hablen con el encargado Si tienen quejas sobre la experiencia de los bailes cachondos en el club Pipermin Y po, caballeros Adiós Dios, qué buena ha sido esta parte, tío Qué cosa más épica el puto baile Buen trabajo Volvamos a la planta principal Muy bien, peña Espero que lo estéis gozando No olvidéis darles propina a las camareras Y si eso, pilladle una copa al DJ A continuación tenemos un poquito de salsita picantona Recibamos a Esmeralda Eso es El DJ dice los nombres de las furcias Y las furcias salen de esa sala Niño, necesitamos distraer al DJ Es decir, classy Ya sé Los gin tonics siempre dejan a mi madre el cao Si preparamos uno y le echamos algo fuerte Se quedará grogui A preparar esa bebida, compañero Amigos, tenemos una sorpresa especial en el escenario principal Un gran aplauso para Destiny ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!